¡Suscríbete al canal! 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 cariño, siempre juraste amarme, sin embargo me diste, cariñito, así, así no se juega con el hábito y dice, ahora que estoy feliz con mi mar cañito, recién te das cuenta que yo valgo, ahora llorarás y sufrirás por mí, ahora que estoy feliz con mi mar cañito, recién te das cuenta que yo valgo, ahora sufrirás y llorarás por mí, hoy que me besen otros brazos, hoy recién lamentas el haberme engañado, el haberme traicionado, ahora sufre por querer cosas buenas, vamos chicas y lo cantamos marqué mi grato, cariño, siempre juraste amarme, sin embargo me diste, cariñito, así, así no se juega con el amor marqué mi grato, cariño, siempre juraste amarme, sin embargo me diste, cariñito, así, así no se juega con el amor, y lo cantamos fuerte, ahora que estoy feliz con mi mar cañito, recién te das cuenta que yo valgo, ahora llorarás y sufrirás por mí, ahora que estoy feliz con mi mar cañito, recién te das cuenta que yo valgo, ahora llorarás y sufrirás por mí y para la gente linda de Tragadero, ahí está la hinchada de Jenny Vázquez toda la vida para Pachascucho y lo cantamos ese chiquillo porque me estará mirando y seguro quiere una mariqueña porque sabe amar y no te hace llorar ese chiquillo porque me estará mirando y seguro quiere una mariqueña porque sabe amar y no te hace llorar vamos ahí chicas y donde está bailando la familia de Champahuasi, arriba del barrio de Champahuasi Chaupimarca toda la vida por la hermosa tierra de Pachascucho ahí está, para mis chocoínos hermosos, guapos, churros pero cómo están tomando mis chocoínos, salud papá, salud dónde está la cajita de cerveza, cómo toman los chocoínos arriba, arriba, vamos ahí ya está, vueltecita, vueltecita vamos chicas quién está ganando en esta hermosa tarde los hombres o las mujeres quién manda en la casa los hombres o las mujeres arriba las mujeres siempre vamos las mujeres al poder un saludito muy especial para Betty para Elvis con mucho cariño para Jesús y el amor de su vida Carmen ahí está, dónde está tomando Elvis para Enrique salud, Enrique, salud ay papi ¿por qué no sacas las chelitas? eso, vamos para la familia Palacio Blancas con mucho cariño gracias a esa hermosa tierra de tragadero y seguimos cantando hermosas canciones Marqueñito Marqueñito celosito aléjate que ya lo nuestro quedó en nada tu traición lo acabó y ya no juegues con mi amor Marqueñito Marqueñito celosito aléjate que ya lo nuestro quedó en nada tu traición lo acabó y ya no juegues con mi amor Marqueñito Salud amigos, quiero brindar por ese marqueño que me engañó Que no supo valorar a mi corazón Salud amigos, quiero brindar por ese marqueño que me engañó Que no supo valorar a mi corazón Salud amigos, hoy quiero brindar Por ese marqueñito que jugó con mi corazón Y así bailamos nuestro carnaval marqueño, vamos chicas Marqueñito, celosito, aléjate Que ya lo nuestro que es de nada Tu traición lo acabo Y ya no juegues con mi amor marqueñito Y lo cantamos Marqueñito, celosito, aléjate Que ya lo nuestro que es de nada Tu traición lo acabo Y ya no juegues con mi amor marqueñito Y dice Salud amigos, quiero brindar por ese marqueño que me engañó Que no supo valorar a mi corazón Y salud amigos, quiero brindar por ese marqueño que me engañó Que no supo valorar a mi corazón Siempre para producciones tu guía Internacional toda la vida Vamos chicas, ¿cómo bailamos? ¿Dónde está mi gente hermosa de Tragadero? Arriba Tragadero Y como dice, lo cantamos Bailaremos alegres zapateando este carnaval Cruz de espinas, siempre los mejores y los campeones En este arrastrado carnaval Bailaremos alegres zapateando este carnaval Cruz de espinas, siempre los mejores y los campeones En este arrastrado carnaval ¿Y dónde está la gente hermosa de Acoya? ¿Dónde están los acollinos de corazón? Salud, salud, ¿y cómo estamos tomando? A ver, yo quiero ver cómo están tomando Vasito lleno, por favor, chicos Como acollinos que somos Ahí está para Hayden y Mari Y así disfrutamos Del gran festival de voces carnavaleras 2022 Vamos ahí Ahora sí vamos a ver quién está tomando más Yo quiero ver las cajitas de cerveza ¿Qué grupo está ganando? Arriba Culla Ahí está para Tragadero Para Zacarías y Ada Para la familia Camones, con mucho cariño Y para la hinchada de Jenny Vázquez allá en España Para Jessy, Área Romero, la familia Romero Esencia Vamos, chicos Ahí está ¿Dónde está la gente hermosa de Marco? ¿Dónde están mis paisanos, los marqueños? Hay que bailar, chicos Hay que zapater como marqueños que somos Ahí está Ahora sí vamos con este hermoso tema Con mucho cariño Para la gente linda de Pachascucho Arriba Pachascucho toda la vida Chaupi Marca Para la familia López Corazoncito Corazoncito ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Y si sabes que no es para ti Chacuchacu Capi Carnado Y lo cantamos Corazoncito ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Y si sabes que no es para ti Chacuchacu Capi Carnado Y dice Vete nomás Si tú quieres irte Y yo encontraré Otro mejor que tú En este arrastrado Carnado Y vete nomás Si tú quieres irte Y yo encontraré Otro mejor que tú En este arrastrado En este arrastrado Carnado Y vete nomás Si has decidido irte Porque amores Es lo que sobra en la vida Si o no chicas Ahí está Para mis chicas solteritas A uno toda la vida Y lo cantamos Y lo cantamos chicas fuerte Corazoncito ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si sabes que no es para ti Chacuchacu Capi Carnado Vamos ahí Corazoncito ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si sabes que no es para ti Chacuchacu Capi Carnado Vamos ahí ¡Fuerte! Vete nomás Si tú quieres irte Yo encontraré Otro mejor que tú En este arrastrado carnaval Vete nomás Si tú quieres irte Yo encontraré Otro mejor que tú En este arrastrado carnaval ¡A esa! Y arriba mis carnavaleros ¡A esa! ¡A esa! ¡A esa! ¡A esa! Vamos ahí La gente hermosa De Tunamarca Para mis acoyinos De corazón ¡A esa! ¡A esa! Y lo cantamos Vamos chicas ¿Cómo dice? Contigo Me quedaré Esta noche Contigo Para siempre Hasta que cante el gallito Contigo Me quedaré Esta noche Contigo Jalasique Hasta que cante el gallito ¡Unita más! Contigo Me quedaré Esta noche Contigo Para siempre Para siempre Hasta que cante el gallito Contigo Me quedaré Esta noche Contigo Jalasique Hasta que cante el gallito Y contigo Y contigo Para Chocón Para Chocón Para Pachascucho Coricancha Ahí está Para la gente hermosa De Marco Con mucho cariño Para la gente hermosa Del barrio San Pedro De Chaupi Toda la vida Arriba 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 Mis Chopinos Y salud Salud Vamos a ir Ahí está Para la familia Osorio Salud Salud Pero hay que tomar Por favor Porque están así Tan secos Dios mío Para eso yo no me caso Ahí está Así hay que tomar Dense cuenta Las mujeres mandan Cuando te conocí Y me enamoré de ti Amor poluz Me habías tenido Chaupinito Goza, goza, goza Baila mi carnaval Y lo cantamos Cuando te conocí Y me enamoré de ti Amor poluz Me habías tenido Chaupinito Goza, goza, goza Baila mi carnaval Y lo cantamos fuerte Que te gustaba Ay, decirme Ay, Marqueñita No te quiero Ya no me hagas sufrir Tampoco más llorar Que te gustaba Ay, decirme Ay, Marqueñita No te quiero Ya no me hagas sufrir Tampoco más llorar Y arriba, Marco Vamos a ir Ay, ser, ser Ay, ser, ser Y para la familia López De la Cruz Siempre por Pachascucho Toda la vida Para la familia Rivera Y lo cantamos Ahí está la familia Y los orio Salud, salud Cuando te conocí Y me enamoré de ti Amor poluz Le habías tenido Chaupinito Goza, goza, goza Baila mi carnaval Vamos a ir Cuando te conocí Y me enamoré de ti Amor poluz Le habías tenido Chaupinito Ya no me hagas sufrir Tampoco más llorar Vamos, ay, fuerte Que te gustaba Ay, decirme Ay, Marqueñita No te quiero Ya no me hagas sufrir Tampoco más llorar Que te gustaba Ay, decirme Ay, Marqueñita No te quiero Ya no me hagas sufrir Tampoco más llorar Ay, esa Vamos, ay, a bailar Ay, esa, esa Ay, esa, esa Ahí está Para la familia hermosa De Chocón Para la familia Flores Mesa La vida Claro que sí Digan lo que digan Mi chaupi siempre Campeones En este arrastrado Carnaval Cuadre o no te cuadre Mi chaupi siempre Campeones En este arrastrado Carnaval Vamos a ir Para Cruz de Mayo Ahí está Para el barrio Cruz de Espinas Chocón Toda la vida Gracias a Producciones Tuquía YSA Record Junten mi tamás Yo me despido de ustedes Gracias Gracias a Tuquía Producciones YSA Record Joelito Sánchez Y a Tile Osorio Toda la vida Vamos ahí Eso Vamos con la orquesta A bailar Y nos repetimos Esta hermosa Primicia Primicia 2022 De tu amiga Jenny Vásquez De la composición De Alejandro Javián Carguancho Y con mucho cariño Para ustedes Esta hermosa Primicia Titulada Loca por tu amor Vamos ahí Acá una familia hermosa Acaba de llegar Con su cajita De cerveza A empilar De esta hermosa noche A seguir bailando Nuestro carnaval marqueño A seguir disfrutando Gracias mis acoyinos hermosos Gracias para la gente hermosa De Tragadero De Pachascucho Que siempre está respaldando A tu amiga Jenny Vásquez Tu dulce voz consagrada Del carnaval marqueño Ahora sí Vamos con esta hermosa Primicia 2022 Quisiera que me digas la verdad Que estoy loca Loquita por tu amor Marqueñito Si no para alejarme lejos de ti Quisiera que me digas la verdad Que estoy loca Loquita por tu amor Marqueñito Si no para alejarme lejos de ti Escucha Porque mucho he sufrido Tanto daño me hago yo Dime si no para alejarme De tu lado Tanta tristeza embarga mi corazón Porque mucho he sufrido Tanto daño me hago yo Dime si no para alejarme De tu lado Tanta tristeza embarga mi corazón A esa primicia 2022 Con mucho cariño para mis amantes Del carnaval marqueño Tu amiga Jenny Vásquez Tu dulce voz consagrada Del carnaval marqueño Y como zapateamos Y como zapateamos Eso es eso es Eso es eso es Ahí está Y lo escuchamos Esta hermosa primicia Quisiera que me digas la verdad Que estoy loca Loquita por tu amor Marqueñito Si no para alejarme lejos de ti Quisiera que me digas la verdad Que estoy loca Loquita por tu amor Marqueñito Si no para alejarme lejos de ti Porque mucho he sufrido Tanto daño me hago yo Dime si no para alejarme De tu lado Tanta tristeza embarga mi corazón Porque mucho he sufrido Tanto daño me hago yo Dime si no para alejarme De tu lado Tanta tristeza embarga mi corazón Si tan solo supieras decir la verdad Nada Nada de esto estaría pasando Y mi corazón estaría sufriendo Por tu amor Por eso me tomo Por eso me emborracho Y salud, salud, salud Y brindemos dos cervecitas Y me tomaré dos cervecitas Quiero olvidarme de ese ingrato Que se marchó Porque ya mucho ha sufrido mi corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias para tu guía producciones Gente hermosa, amante de nuestro carnaval marqueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!